Muchachos, no lo van a poder creer, acá al lado de esta palmera, con el equipito de mi hijo. Hola que tal a todos los Mister de la detección, un gran saludo para todos y vamos, acá está mi hijo Dennis, estamos probando acá el tersure de él, primer señal muchachos, ya tenemos, a ver Dennis, limpiarlo un poquito con tu dedo, es un corazón, no? Si. Hay que fijar si tiene un sello, pero bueno, primer señal, con el tersure. Bueno, seguimos mostrando acá todo lo que vamos sacando con Dennis, con mi hijo. Mostrame a Dennis, a ver que es, está por acá, dónde lo está, acá, mostrármelo, mirá. Una brújula. Una pequeña, como ballenita, no Dennis? Si. Una brújula, a ver, sosténla, sosténla que la vamos a dar. A ver, queda a foco. Un lujo, la verdad que rarísima. Bueno, seguimos muchachos, este lugar es una locura. Muchachos, no lo van a poder creer, acá al lado de esta palmera. Increíble, una buena señal, la tenemos por acá, con el pinpointer. ¿Y qué es? Una medallita. Una medallita, increíble. A ver, Dennis, destapáles, acá es la tierra, a ver de qué es la medallita. Tiene... ¿Será de plata? Brilla mucho para que sea de plata, a ver. Tiene como un águila por ahí. Sí, tiene pinta de plata, che. Con el guay, ¿qué sacamos, Dennis? Acá, al lado de la palmera. Una medallita para el pelo, antiguo. Quedate quietita la mano, así lo enfoco, ¿oh? Dejala quieto. Así lo mostramos. Un lujo. Después en casa vamos a limpiar todo y se lo vamos a mostrar. Un lujo. ¿No, Dennis? Sí. Listo. Bueno, muchachos, estamos acá con Dennis. Nos comieron los mosquitos, nos mataron los mosquitos. Nos hubiésemos encantado, pero este lugar debe estar lleno de cosas. Calculo que habremos detectado, ¿qué? ¿Media hora, Dennis? Sí, media hora. Habremos detectado media hora, así que ahí les muestro. Vamos para ahí. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Nos estaban comiendo los mosquitos, nos estaban matando los mosquitos. Así que estamos acá con mi hijo, con Dennis. Y bueno, vamos a mostrarles más o menos cuánto estuvimos, Dennis. ¿Media hora? Sí, media hora. Media hora. Habremos estado media hora, nada más. Media hora porque fuimos, hicimos unas compras, volvimos un ratito. Así que vamos, vengan, les muestro en un ratito nada más. Media hora, una hora quizás, lo que sacamos. Esto es una pequeña brújula, después la voy a limpiar bien, que debe estar andando, pienso yo. Después una medallita. Otro dije, un corazoncito. Una antigua hebilla, parece antiguo, ¿no? Porque es de bronce. Bueno, las clásicas moneditas de un peso, de 25, un pedacito de hierro, todo lo demás lo tiramos al tacho de la basura. Esta será de plata, no, esta es pesada. Después se me hace 10 de plata. No, mi amor, se rompe la pintura del auto. No se me lo pasa nada, si se rompió, se rompió. Bueno, vamos a casa a limpiar todo, hijo. Después les mostramos todo limpio. Bueno muchachos, estamos todos acá, estoy en mi casa ya. Limpiamos las cosas, fue nada más una escapadita. Una escapadita, pero miren igual. Miren esta. Brilla como loco, pero no es nada lo que nosotros pensamos que es. Bueno, clásico, ¿no? Monedita de un peso. Fue un ratito, una salida y contamos nosotros. Habremos detectado menos de una hora. Miren, este me encantó. La verdad que este me encantó. Acá, acá a poco. Es una brújula, está mojada abajo, no sé si va a andar. Pero la verdad que es hermoso. Bueno, esto no sé, no lo encuentro nada, pero se me hace pesado. Parecería ser de plata. No sé. Sinceramente no sé. Y bueno, una veillita también, media vejita de bronce. Con unos... Con unos doraditos ahí que se le ven. Veros que... No sé. No. 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 Gracias por ver el video.